Hola, muy buenas a todos, soy Niper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Sé que tengo vídeos pendientes por subir, pero basta que tengas algún día libre para que de repente te pases todo el día haciendo trámites y demás. Entonces, estoy editando ahora mismo los vídeos que quiero subir, que es de lo que hemos castellado este fin de semana, de Shadowverse. Pero esto acaba de salir ahora y me ha pillado de sorpresa porque yo tenía calculado que era para mañana, pero no, es ya hoy. Tenemos aquí la campaña de año nuevo de Granblue Fantasy y en este caso tenemos cositas nuevas. A ver, tenemos lo mismo de siempre, en este caso tenemos la ruleta, que es por lo que os dije que había que guardar aquí recursos para esta fecha. En esta ruleta, pues, es una ruleta normalita, pero tiene una característica nueva, que es lo del challenge de Excalibur, a ver, el reto de Excalibur, por así decirlo. Tenemos aquí a Gachapín, que nos va a regalar una Excalibur. Excalibur es un arma bastante potente, antigua, pero potente, que sobre todo se utilizaba con algunas clases como Glorybringer y demás. El problema que tiene esto, y lo beneficioso, a ver, lo beneficioso es un arma que se consigue por lunas, pero el problema es de que no escogemos el elemento en el que nos va a tocar. A no ser que ya tengas en los demás elementos, entonces os regalarán en el elemento que os falte. Entonces, yo he hecho ya mi tirada de la ruleta, me ha tocado 20 tiradas, que es lo mínimo, porque me salió 10 y se repitió para 20. No sé si es algo que va a repetirse así comúnmente, pero a mí me ha pasado. Y voy a hacer la tiradita, que ya os digo, voy a hacerla fuera de banner, porque voy a seguir acumulando. Este banner no me interesa, estoy esperando para lo que venga más adelante. No voy a hacer Spark en este, son dos días solamente y no me parece que compense. Y de paso, pues a ver qué Excalibur me toca, así que vamos a cambiar de escena. Ahí está. Y aquí está, tenemos a nuestros queridos Tickets. He hecho mi tirada diaria, pero esto es lo importante, el Classic Draw. Ya tengo acumulados 88, con estas 20 y la Excalibur, pues a ver, poquito a poco me voy a ir acercando al Spark. Y pues mira, ahí me tocará alguna de las Summon que yo estoy buscando. Primera tirada de 10, no parece muy prometedora, la verdad. Pero sabemos que esto siempre nos puede engañar, como es este caso. A ver, lo malo de este banner es que no tocan cosas impresionantes. Pero, por ejemplo, aquí está la arquera, ¿cómo se llamaba? Ah, mira, el Excalibur Challenge es verdad, tocaba con la primera tirada de 10 que hagas. Y a ver qué Excalibur me saca este maldito gachapín. A ver, las de Tierra y las de Oscuridad están muy bien. A ver si tengo suerte. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es, gachapín? De luz. Bueno. Al menos es una espada de luz. Quieras que no, se puede hacer cositas, pero preferiría la de Oscuridad o la de Tierra. No está mal. Es un arma de lunas que de otra forma no compraría yo. Y pues mira, así la tenemos. Y vamos con la segunda tirada de 10. Y ya nos vamos a preparar para esta noche que tendremos más tiraditas. A ver, ¿me estás engañando? Dime que sí. No, no me engaña. En este sí que no toca nada. Ahí está. No toca absolutamente nada. Pero bueno, poquito a poco ya os digo. Voy acercando al Spark de este tipo de banner. Y ya tenemos una Excalibur. La Excalibur, al fin y al cabo, es un arma, que ya os digo, es potentilla. Viene un capeada. Que eso viene muy bien. Sobre todo porque esto se lo van a regalar a todo el mundo. Nuevos jugadores incluidos. Y no sé por qué no me lo está recogiendo. Se habrá hueado esto. Qué raro. Todo el mundo estar haciendo tiradas ahora y demás. A ver, me gustaría recoger la Excalibur para enseñarosla. ¿Ha seguido directamente el inventario? Es raro que pase eso, pero vale. Lo compro. No, ¿dónde está? ¿Dónde está, Excalibur? Aquí está. Vamos, voy a enseñarosla para que veáis más o menos cómo va el arma. Es un arma que tiene muchas estrellas por delante. Y sobre todo lo importante que tiene este arma es que, bueno, como arma principal está muy bien. Te proporciona el Garrison, que es cuando te baja mucho la vida el arma. Te da más defensa cuanta menos vida tengas. Y si tienes mucha vida, pues te da ataque. Por lo tanto, es bastante redonda en ambos sentidos. Puedes empezar con mucho ataque y sobrevivir a las batallas. Aparte, si es del arma principal, entonces ganas estadísticas en Oggis de los dos sentidos. Sobre todo el tema del suplementario, eso está muy bien. Y eso es el nivel 100, que ya tiene aumentada suficiente como para subir al nivel 100. Ya cuando llega hasta el nivel 200, pues se vuelve a un arma bastante potente. Así que, no lo veo mal. Prefería, ya os digo, la de tierra. Porque se aprovecha mucho mejor esto en tierra y en oscuridad. Pero no es un mal arma. Sobre todo, teniendo en cuenta que tengo a Zeus, la puedo utilizar. Ya que estos Theons, las Excalibur y las armas de este tipo, son sobre todo si eres primal. Porque los buffos estos no se vengan potenciados por la Summon Magna. O sea, esto con una party de Yggdrasil no serviría. Teníamos que ir a una de Zeus. Y, por suerte, tengo a Zeus a tope. Así que, podría llegar incluso a pensar montar esto. Solo faltaría algún que otro Eden para poder hacerlo. Pero bueno, es una cosa para el futuro. No es algo que necesitara y nos lo acaba de regalar The Games. Esto, ya os digo, sobre todo para aquellos que estén empezando en el juego, les puede seguir muy bien. Hubiera estado mejor que pudiéramos escoger el elemento. Sobre todo porque no es normal que uno que esté empezando precisamente tenga la Summon esta a tope. Que es lo que estaríamos necesitando para sacarle partido. Pero es un arma bastante curiosa en ese sentido. Y vamos a hablar del resto de cosas del evento, para aquellos que no lo conozcáis. Ya hemos visto que el tema de las ruletas es la parte más importante. Ya que son tiradas gratis. Y las tiradas gratis son recursos y personajes nuevos que nos pueden tocar. Sobre todo si esta ha sido un banner importante. Y bueno, el resto, pues el Gatshapain Frenzy. Tenemos aquí la explicación de cómo funciona. El Moku. Moku es que hay una posibilidad de que salga el rojo este. El que está aquí detrás escondido. Y tengas tiradas hasta poder conseguir varias SSR seguidas. Si os toca en la franja esta de rayitas, os asegura tirar hasta que tengáis una SSR. Entonces tenemos muchísimas tiradas acumulativas. Tenemos una posibilidad de que sea de 200. Y como siempre, al final del evento, si no ha tocado ninguna de 200, pues tendremos uno de 200 asegurado. El resto de cosas, pues por el login diario vamos a tener muchos cristales. Y todas las demás opciones que se necesiten para obtener recursos. Como esta que es para conseguir muchas escamas de dragón de luz. Que se usan muchísimo en el Uncamp de los Eternal. Esto, pues es muy bien. Yo os recomiendo hacerlo mínimo, mínimo. Esta parte de aquí, ya que es gratis. Y esta sale muy rentable incluso. Después, pues tenemos todo lo de más experiencia por 8. Tenemos 1,5 de más experiencia por aquí. Todo cuesta la mitad o cuesta cero. Así que es un momento ideal para hacer todas las raids del tirón. Y para estar atento a que raids se hace el resto de peña. Porque si todo el mundo está haciendo estas raids, también habrá mucha gente que no se las termine. Así que es un momento muy, muy apropiado para hacer, sobre todo, estas de aquí de abajo. Estas son las que diría yo que mucha gente abrirá y no terminarán. Así que la dejarán abierta para que otros intenten terminarla. Todo lo demás, pues lo mismo de siempre. Muchos recursos gratuitos. Tenemos aquí que todo cuesta la mitad. Lo típico a estas fechas. Y aquí estaría el tema de Replicant Sandbox. Que gracias a que hicimos el evento aquel, muchos habrán visto que no es tan difícil este evento. El de Replicant Sandbox. Y teniendo en cuenta que ahora las Sephiragauce están aumentadas. Es mucho más probable que os toquen cosas muy interesantes. Así que este es un buen momento también para farmear las armas de Replicant Sandbox. Que normalmente no lo haríamos por voluntad propia. Pero si nos están regalando como esto, pues alguna intentaremos. También tenemos aquí todo esto, que es lo mismo de siempre. Aumentan el límite en el tema de los Pendants. Los buffos de las Lágrimas van a ser mucho más potentes. Y el Arcarum, pues habrá que hacerlo más a menudo hacia el Skip. Porque os están regalando más Tickets. Y yo, pues ya estoy cerca en los 90. Así que tendré que hacer dos de estos al día mínimo para que no se me quemen. Entonces, en resumen. Es un evento, por ahora, igualito a los que teníamos de siempre. Lo único que ha aumentado es el tema de la Excalibur. Que esta la tenemos, que yo es mi primera Excalibur. Porque no tenía intención de sacar ninguna. Si hubiera sacado algún tipo de arma de estas de luna sería el Hércules, que es el arco. Ya que el arco Hércules de tierra es, por así decirlo, esencial. Si quieres jugar la parte esta de muchos clics. Que haces muchísimas fuentes de daño porque tienes al evoker de la torre, etc. Entonces, ahí es donde se veía la potencial de este tipo de armas. La Excalibur es la segunda mejor arma. Tendo en cuenta que el Hércules tiene una utilidad en una parte concreta. La Excalibur es el mejor arma sin tener una parte concreta. Tiene estadísticas muy buenas. Ya hemos visto que sus habilidades son buenas para el comienzo de la raid de alta dificultad. Y en caso de que sufras daño, pues también en caso de que tengas poquita vida, te aumentará mucho la defensa. Y teniendo en cuenta que es un arma que está uncapeada tres veces, nos están ahorrando... ¿Cuántas lunas eran? Cien... Unas 160 lunas nos están ahorrando. Así que está bastante bien. Y vamos a conseguir muchas más lunas en este evento porque tenemos tiras gratuitas. Así que, que no os preocupéis. Van a salir unidades nuevas dentro de unos días. Va a salir el... Como veis aquí, están los conejos porque el año que viene es el año del conejo. Tendremos al lazo de acá del conejo. Tendremos las últimas botellas para sacar a las gemelas. Después vendrá el Uncap de Bicala. Y entonces vamos a ver muchísimas cosas interesantes alrededor de todo esto. Yo creo que... Ya os digo, es un evento que no os podéis perder. Hacerlo aunque sea el login diario porque tenemos cristales gratuitos por loggearnos. Y las tiradas. Y las tiradas, recordad que no se guardan. Así que hacerlas antes del reset del mismo día. Y por aquí ya os dejo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya sido medianamente informativo. Me ha pillado de sorpresa si no lo hubiera planteado un poquito mejor. Pero es que he visto ahí, en el Discord, que había gente que está consiguiendo Excalibur. Y yo, ¿qué demonios está pasando? Entonces, claro, he venido aquí a la wiki. Que tendréis el enlace de este en la descripción por si queréis consultarlo a vosotros. Y pues, obviamente, todo lo que ponía aquí es lo mismo de siempre. Solo que han añadido ese poquito extra del sandbox. Creo que no estaba potencial el año pasado. Pero sí, la Excalibur es totalmente nueva. Así que sí, por aquí me despido. Hasta luego. Hasta otra. Y a ver si termino de hacer todo lo que tengo que hacer en la edición de los vídeos. Vas a tener unos pocos días libres para no tener tiempo libre. Adiós.